Durante la entrega de apoyos para el mejoramiento de vivienda a elementos de la Policía Municipal de Mérida, el alcalde Mauricio Vila Duzal anunció que a partir del próximo año los agentes de la ciudad trabajarán solo 12 horas y descansarán 24 horas con el fin de mejorar su desempeño y servicio. El primer edil comentó que lo que se busca es que los elementos de seguridad tengan una mejor calidad de vida y puedan convivir más con sus familias. De manera paulatina en todo el próximo año vamos a estar haciendo una modificación para que los turnos de los elementos policíacos sean de 12 horas de trabajo por 24 horas de descanso. Y ustedes dirán, oigan, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Vamos a tener menos policías en las calles? Por supuesto que no. Vamos a estar contratando y ya hemos iniciado el proceso de contratación de 50 nuevos elementos de la Policía Municipal que al entrar a la Policía Municipal van a ser posible que ustedes puedan tener turnos de 12 horas por 24. Destacó que la comuna destinará 10 millones de pesos para la contratación de los nuevos elementos de la Policía. A cambio de esta modificación pedirán a los agentes continúen capacitándose y que se ejerciten una hora diaria en el gimnasio que en el próximo año pondrán en marcha. Lo que vamos a hacer también a lo largo de este año es que vamos a construir o adecuar lo que va a ser un gimnasio municipal. Un gimnasio municipal... Un gimnasio de la Policía Municipal que cuente con las máquinas para hacer ejercicio, que cuente con un ring de boxeo que siempre ha sido una tradición en las policías, la pelea inaugural va a ser el comandante Romero contra un servidor, ya saben quién va a ganar evidentemente, ¿verdad? Por supuesto que el alcalde, ¿quién más? Y vamos a tener nutriólogo, vamos a tener instructores porque queremos tener una policía sana, queremos tener una policía en forma. ¿Qué más les vamos a pedir? Les vamos a pedir una hora de ejercicio diaria en este gimnasio, pero además les vamos a pedir que continúe su capacitación. He platicado con la Universidad Marista y nos van a estar realizando un diplomado en una serie de cuestiones para que ustedes puedan mejorar lo que es su trabajo. Va a ser un diplomado en desarrollo humano para que nos preparemos mejor en cuestiones de ética, de relaciones humanas, de derechos humanos, de administración de temas, de negociación, de mediación, entre otros temas de importancia. Los apoyos para el mejoramiento de vivienda se otorgaron a 50 elementos de la Policía Municipal con un monto de 30 mil pesos para cada uno. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.